Tu novio me quiere dar Y tú también, coqueteo con los dos Pa' entretenerme Pa' entretenerme, tenerme entre los dos Baby, la celo te tiene loca Y la envidia te mata y te provoca No es mi culpa que cuando a ti te besa Soy la única en su cabeza Cuando te miro en los ojos, solo piensa en lo mío Cuando te miro el cuerpo, solo piensa en mi vestido Tú eres una mosquita muerta Para ignorar la copy que soy una experta Las pachatas tiene envenenada Tal vez soy yo la que tú quieres al final Quiere ser yo o quiere mi boca Para tenerla, para besarla Puedo tratar para hacerme a mí Pero baby, soy la única Tu novio me quiere dar Y tú también, coqueteo con los dos Pa' entretenerme Pa' entretenerme, tenerme entre los dos Tu novio me quiere dar Y tú también, tú me miras caminar Donde quiera que estén Donde quiera que estén Dejenme, tenerme, tenerme Esta pa' tenerme, tenerme, tenerme Vivo en su sueño y en tu pesadilla Pero tienes que aceptar que tú quieres ser mía Tú me tienes miedo, pero puedo hacer tu fantasía Vamos al infierno, los tres lo hacemos viajar Nos tomamos turno, te quiero, disfruta más Una fruta prohibida Una cosa indebida Nos tomamos turno, te quiero, disfruta más Yo sé que te quiere, baby Nos tomamos turno, te quiero, disfruta más Ah, 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 ah Gata celosa Sé que tú me quieres Me quieres empujar En todas las paredes Cuando estás mirando el cielo Tú te imaginas Cuando ves estrellas fugas Tú me ves pasar Tu novio me quiere dar Y tú también, coqueteo con los dos Para entretenerme, tenerme, tenerme, tenerme Entretenerme, tenerme, tenerme Entretenerme, tenerme, tenerme Tu novio me quiere dar Y tú también, te me miras terminar Donde quiera que estén Tenerme, 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 tenerme Quiero que tenerme, tenerme Tu novio me quiere dar Y tú también, coqueteo con los dos Para entretenerme, tenerme, tenerme, tenerme Entretenerme, tenerme, tenerme, entre los dos Es divertido Es divertido Yo también La unidad